Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos hoy para abordar un tema que me habéis pedido, que es cómo tratar las pieles sensibles, cómo cuidar las pieles sensibles. A ver, pues venga, vamos a ver cómo lo que puedo yo decir aquí, porque mirad, tengo que ser muy sincera, pero el cuidado de las pieles sensibles, bueno, en realidad el cuidado de cualquier piel, ¿no? Es que es muy individualizado. Y en las pieles sensibles todavía más. Porque hay tantos tipos de pieles sensibles como casos hay como personas que la tienen. Entonces es muy, muy difícil generalizar. Pero yo voy a tratar de dar una pauta más o menos generalizada de productos que pueden ir bien, de otros que hay que evitar. Y, bueno, pues así más o menos, pues ustedes cogen una idea de lo que puede ir mejor, de lo que tienen que evitar y adaptarlo pues a vuestro caso más o menos. Pero como ya digo, es muy, muy difícil. Es decir, porque cada persona va a presentar unas características muy, muy individualizadas y muy personales que son diferentes a otras aún teniendo las pieles sensibles y las dos. Entonces, tres, cuatro, cinco. Es que yo que he tratado tantísimas es que lo sé. Por eso es un tema muy difícil de tratar, la verdad, de abordar en este medio. Puesto que yo no puedo llegar a cada caso. Así que, vale. Bueno, pues dicho esto como a modo de introducción, voy a decir lo primero que hay dos grandes grupos de pieles sensibles. Dos grandes grupos. Yo lo dividiría así, ¿no? Aunque son muchos más. Pero yo voy a decir dos grandes grupos. Que son las personas que nacieron con ellas y que tienen la piel sensible de nacimiento y que, bueno, que son pieles reactivas sensibles. De este tipo de personas hay muy pocas. He de decirlo. Muy, muy pocas. Muy pocas. Y, además, este tipo de piel es reactiva, sensible. También se le puede, ya se le suma también su tipo de piel. O sea, es sensible más seca, más, o a lo mejor, asneica, que es astela. O es sensible, reactiva, pero además tiene la piel mixta. O la tiene, entonces, se aúna el tipo de piel más la sensibilidad y la reactividad que tienen de nacimiento. Este tipo de piel es así, reactiva de nacimiento y sensibles de nacimiento, son muy escasa. Lo digo ya. Son muy escasa. La mayoría de las personas que tienen piel sensible, que tienen piel sensible, que tienen una sensibilidad, es una sensibilidad ocasional, ocasional, o bien inducida. Pero pieles sensibles reactivas, de estas pieles sensibles que no se pueden mirar, que de estas las he visto yo, que esta que le pone el dedo y se le queda marcado, así de claro, hay pocas, he de decirlo, hay pocas. Y estas personas así, lo pasan realmente mal. Porque normalmente, claro, se le aúna su tipo de piel. Entonces, yo he visto personas con las pieles de este tipo con una piel asneica. Eso es la cruz en vida. La cruz en vida, porque es que esas personas lo pasan fatal. Porque lo que le viene bien para el acné, la piel reactiva suya no lo acepta. Entonces, es que es desesperante para estas personas tratarse la piel. Pero ya te digo que así no hay tantas, ¿vale? No hay tantas. Lo que sí abunda más es personas que tienen una cierta sensibilidad, vamos a dejar ese grupo que es más pequeño aparte. Y lo que además abunda hoy día, y lo digo porque antes no se detectaba tanto el grado este de sensibilidad, pero lo que más abunda es pieles que son con una cierta sensibilidad o una cierta reactividad en periodos a lo mejor cortos o a lo mejor inducidos a lo mejor por algún tipo a lo mejor de ácidos que se hayan puesto, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Personas que a lo mejor tienen la piel más sensible o más sensibilizada, vamos a decir más sensibilizada, más que más sensible, más sensibilizada porque están usando, han usado un ácido, un glicólico o un ácido retinoico y la piel se les ha sensibilizado. Estas personas no es que tengan la piel sensible, entenderme, no es que tengan, sino que en ese momento tienen esa sensibilidad y hay que tratar la piel con esa sensibilidad que tiene en ese momento. pero esa persona puede recuperar otra vez la normalidad en la piel, es decir, puede recuperar su piel como era, piel seca, piel mixta, piel grasa, piel como fuese, sin tener esa reactividad que tiene en ese momento que es inducido por un consumo de un ácido que le ha quitado la barrera cutánea, o sea, le ha dañado su barrera cutánea, la barrera lipídica y ha provocado una reactividad y una sensibilidad. ¿Vale? También hay personas a lo mejor, ese es mi caso, que yo, por ejemplo, soy alérgica a las gramíneas y al olivo, entonces yo, hay un periodo en el año que es la primavera que mi piel se vuelve más reactiva, más sensible, sensibilidad que no tengo el resto del año, o sea, yo el resto del año tengo una cierta sensibilidad, pero no es la sensibilidad y la reactividad que a mí se me da en mayo, último de abril y en mayo, yo en esa época, en esos 40 o 50 días de primavera fuerte, yo, que está la gramínea en su esplendor, yo tengo que parar cualquier tratamiento que yo me esté poniendo, cualquier tratamiento y solamente ponerme mi Letia T4 y lavarme con un jabón, con un jabón, con una, con un limpiador suave y ya está, y ya está y no me puedo poner nada más, nada más que el limpiador y la Letia T4, vamos, y la protección solar, lógicamente, pero yo no me puedo poner nada más, tengo que parar cualquier tipo de tratamiento que esté usando, porque cualquier cosa me va a causar reacción, pero, no es porque mi piel sea reactiva, es porque en ese momento sea sensibilizado por la alergia que yo tengo a la gramínea y al olivo, y como esto mismo puede pasar a cualquier otra persona por cualquier alergia que tenga en un momento dado, mismamente a los sulfitos de vino, que también he visto pieles reactivas a los sulfitos de vino y que me vienen con rojece y es debido a lo mejor a cualquier cosa que han comido o que han tomado o que están tomando y le está haciendo una alergia y esa alergia también se manifiesta en la piel y le ponen la piel reactiva. Este es otro tipo de piel, otro tipo de sensibilidad, ¿vale? Entonces, también es diferente, claro, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en el caso este, que es una sensibilidad acotada en el tiempo y producida por un agente externo, además, ¿qué va a pasar? Pues yo, en ese periodo de tiempo, corto cualquier tratamiento y simplemente me limito a que mi piel esté tranquila y no esté alterada por ningún otro agente que yo le ponga para que todavía la piel se ponga más roja y más sensible y más, pique más y haga de todo raro. Entonces, yo solamente me limito a limpiar y hidratar y reparar un poquito la barrera para que esté más fuertecita, ¿vale? Para que esté más fuerte frente a los agentes externos y protegerme todo lo que pueda, pues, no, bueno, salgo menos a la calle eso porque todo lo, bueno, y al campo ya ni te cuento. O sea, yo no puedo pisar el campo porque vengo roja como una amapola, así de claro, yo me vengo roja, o sea, yo no puedo ir al campo en primavera, pero porque me, porque me ponga aparte de estos nudos, esto también se me mete en la piel y me produce eso, una sensibilidad extrema, una rojece, unos picores, unas historias, que bueno, que esto va por otro lado, vale, bueno, pues dicho esto, vamos a ver, cuando una piel, por ejemplo, tiene esa sensibilidad, es una piel sensible, es ligeramente sensible y tiene, es una piel mixta, por ejemplo, o una piel seca o una piel grasa, tiene sus características de piel mixta, seca o grasa, o incluso con un poquito de acné, pero además tiene aparejada una cierta sensibilidad y no puede usar todos los, todos los, cosméticos, porque alguno, por ejemplo, a lo mejor que lleve mucho perfume le va a causar una reactividad o a lo mejor, pues yo que sé, que lleve ciertos alcoholes también le va a provocar que sea una reactividad de la piel, o sea, la va a levantar, entonces, estas personas que ya saben que tienen ese problema, ¿qué tienen que hacer? fortalecer la barrera, fortalecer su piel, como poder usar, en principio, pueden usar prácticamente de todo, lo que tienen que evitar es conocer, bueno, lo primero es conocer ella a fondo, claro, los productos que te van ahí mejor y peor, pero eso lo vais a conocer vosotras mismas, ¿vale? vais a daros cuenta como usando un producto rápidamente se os va a florecer la cara porque a lo mejor tiene mucho un alcohol de nat, por ejemplo, que es muy reactivo o mucho un cierto tipo de perfume que le hayan hecho a la crema que también da esa reactividad, entonces, tenéis que iros a productos siempre que tengan, que no tengan perfume, o sea, yo me iría siempre más a cuidarme con productos de farmacia o productos que no tengan probarlo siempre antes porque a lo mejor vosotras dices, ay, este a lo mejor no me va a ir bien, a lo mejor sí te va bien porque no tiene exactamente lo que a ti te da la sensibilidad, la reactividad, ¿me entiendes? Pero siempre en líneas generales va a ser mejor producto formulado en farmacia para pieles sensibles. Mirad, Bioderma la marca Bioderma tiene muchísimos muchísimos productos de cuidado facial destinados a pieles sensibles y además a distintos, o sea, con su distinto tipo de piel. Tienen tres serums que he visto yo que han sacado que son tres serums, los tres son de ácido hialurónico, pero cada uno de ellos va destinado a un tipo de piel y los tres son para pieles sensibles, de ácido hialurónico para piel sensible, pero además para cada tipo de piel. O sea, tienen el ácido, lo voy a ir poniendo por aquí porque son muy interesantes esos serums. Está el serum que es para ácido hialurónico y ácido salicílico que es para piel grasa, muy interesante porque tendría y el ácido salicílico que haría una pequeña esfoliación y limpiaría el poro, pero además hidrataría y además está formulado para este tipo de piel que no se irrite más. Luego está el que tiene ácido hialurónico y niacinamida que es también súper interesante para pieles deshidratadas y también incluso para pieles mixtas porque tiene además la niacinamida y para pieles grasas deshidratadas también muy interesante porque tendría la niacinamida que es un antioxidante pero no les va a estorbar porque la forma digamos más irritativa sería la vitamina C pero al ser niacinamida no le va a estorbar este tipo de pieles y va a ser interesante tanto para pieles mixtas como para pieles grasas y también para pieles secas pero el ácido este de ácido hialurónico más niacinamida es muy interesante y luego está también el de ácido hialurónico y vitamina E que este está más indicado para pieles sensibles deshialurónico 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 este también sería bastante interesante para pieles más envejecidas también pues muy interesante que tienen a lo mejor una cierta sensibilidad luego mira esto por ejemplo es muy interesante luego la hora de limpiar la piel la piel sensible la piel sensible la hora de limpiarla pues limpiadores que no tengan jabón que no tengan jabones evitar los sulfatos o sea que arrastre mucho la barrera es interesantísima la doble limpieza es decir usar un aceite da igual que tengáis la piel grasa no va a pasar nada porque ese aceite luego lo vais a retirar o sea no va a pasar nada va a limpiar muy bien un bálsamo o un aceite limpiador y luego un limpiador que tipo por ejemplo de los de Cera B que también los tiene que son buenísimos y son muy respetuosos que no contengan un jabón agresivo para retirar el aceite y limpiar bien la piel y para proteger la piel las protecciones solares de este tipo de pieles a ver tendríais que buscar un poquito porque las protecciones solares tenéis que tener en cuenta que algunas llevan alcohol de NAD y pueden causar irritabilidad irritabilidad prima que se me había trabado pueden causar irritabilidad en la piel entonces tenéis que los los protectores solares de Cantarela son bastante buenos y tenéis que mirar siempre que no lleven este tipo de alcohol porque os pueden resultar más irritables para la piel las protecciones solares las protecciones solares físicas son bastante interesantes ahora también las formulan que no dejan la piel ya tan blanca y para este tipo de pieles son bastante interesantes para las pieles grasas son más pesadas las protecciones solares físicas pero ya te digo tenéis que hay que buscar una protección solar que no os dé mucha grasa pero que no tenga alcohol ¿vale? así que esto por el lado de las protecciones solares y luego las hidratantes pues una hidratante siempre igual que sea la marca por ejemplo la Roche Posay tiene unos hidratantes muy buenos que están destinados para pieles sensibles que también la irá saliendo por aquí la marca Aven también tiene productos muy buenos para las pieles sensibles vamos para todo tipo de piel sensible pero la Roche Posay además tiene también para las pieles grasas sensibles también tienen productos muy buenos al igual que Bioderma también me gusta bastante también la Roche Posay por eso porque también contempla los distintos problemas que pueden aunar la piel sensible con lo cual está muy bien y luego tiene la línea Tolerian que es para pieles que están reactivas en un momento reactivo pues para ponerlos en esos momentos que son reactivos ¿vale? la línea Tolerian luego esa línea está muy bien porque tiene para la piel la Rich y la Alight que es para pieles más grasas o pieles más mixtas y para pieles más secas esto es para periodos de reactividad ¿vale? para restaurar la barrera también para pieles con rosácea también va muy bien la línea esta de Tolerian es bastante buena bueno eso en cuanto al cuidado de hidratación protección y luego pueden usar este tipo ahora vamos a otro meollo de la cuestión pueden usar este tipo de pieles retinoides o ácido glicólico o otro tipo de ácido así que sean para exfoliar la piel para mejorar y para mejorar los signos de la edad que realmente es lo que hay mayor evidencia científica es pues con los retinoides que es la verdad y con el ácido glicólico es con lo que más evidencia científica hay para para combatir el envejecimiento es que es la verdad entonces este tipo de pieles lo pueden usar hombre pues si lo pueden usar siempre que no sea en periodo reactivo o sea en periodo de más sensibilidad y siempre usándolo de forma primero muy gradual o sea si tienes que ponértelo por ejemplo una piel que no tenga sensibilidad a lo mejor en tres semanas va a estar poniéndose el retinol todos los días porque no le va a causar ninguna molestia más allá y una piel más sensible primero tiene que empezar por una concentración muy bajita y incorporarlo a la rutina de una forma muy 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 progresiva es decir muy poquito a poco muy poquito a poco ¿vale? no tener prisa por incorporarlo y a la hora de subir la concentración tener muchísimo cuidado y cuando se suba la concentración también hacerlo de una forma muy 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 gradual para que la piel se entrene y no pongáis de golpe por ejemplo un 05 de retinol a una piel sensible porque se os va a poner así y ya no vais a poder usar más eso ¿me entendéis? entonces eso no vete mejor a un 0,1 o un 0,2 es preferible que uses un 0,1 o un 0,2 más tiempo que no que uses un 0,5 y no puedas volver a usar retinol porque se te ha irritado la piel de tal manera que ya te ha causado una dermatitis que no te va a permitir usar otra vez retinol ¿entendéis? entonces después también por ejemplo pues en vez de si la vitamina C irrita mucho pues vete a una niacinamida que no te va a irritar tanto o un ácido ferúlico que tampoco te va a irritar tanto ¿vale? que también es un antioxidante muy interesante y no te va a irritar de la misma manera que a lo mejor un ácido ascórbico igual concentraciones pues en vez de una concentración más alta una concentración más baja lo que es interesante es que sea de calidad ¿eh? esto es muy interesante que sea de calidad el producto mira yo una piel sensible un retinol que me gusta mucho para una piel sensible es la B3 de la Rosposay la B3 que tiene un 0,3 se dice un 0,3% de retinol vamos de retinol de retinoides pero no es un 0,3 en realidad es un 0,1 de retinol puro porque los otros 0,3% hasta llegar al 0,3% que ellos dicen no son retinol son esteres de retinol que son muchísimo más amables con la piel digamos y además también tienen agentes que protegen la piel de esto del efecto de los retinol es decir que se tolera estupendamente pues ese 0 dice tú es que 0,1% que es muy poquito bueno pero es que ese 0,1% con los otros hasta el 0,3% que te hacen los esteres de retinol es preferible que lo uses eso a que te dé una reacción fuerte por usar lo mejor que te había decidido a ti un revitalin enlace de L'Oreal que tiene un 0,2% y además un retinol muy puro y es bastante reactivo la verdad ¿vale? entonces es preferible que uses el B3 del arroz Posay ¿entendéis? a ver todo esto he intentado explicarlo de la forma que mejor he podido ¿vale? porque es que ya te digo que es muy extenso muy extenso y muy personalizado porque claro aquí ya me tendría que ir a ver pues tú ¿qué tienes? tú la piel mixta ¿y qué tienes? no, que yo que me sale en granito no, yo que tengo no sé qué no, yo que además quiero que combatí también líneas de expresión no, yo que además tengo flacidez sensibilidad y además que ya verás tú es muy difícil ¿me entiendes? pero bueno en líneas generales creo que que sí os he dado más o menos unas pautas a seguir y luego a la hora de incorporar porque el otro día me lo dijo una suscriptora que había usado un 0,5% de Cantabria de retinol y se le había irritado mucho la piel y que ahora no podía usar nada más claro ya me imagino porque aunque es un retinol muy bien formulado pero es alta la concentración si tú ya tienes una piel a lo mejor más sensible y te has puesto ese retinol y te lo has puesto todas las noches y no has respetado a lo mejor una pauta a seguir muy muy despacito y lo ha empezado lo más importante por uno más bajito para que ya la piel se vaya acostumbrando en fin pues puede llegar a una dermatitis y efectivamente la piel quedarse desprotegida y sensibilizada de forma que no puedes usar nada más no puedes usar nada más que eso una crema como me pasa a mí en primavera una crema un limpiado y se acabó lo que se daba entonces es una lástima porque digamos como que agota el cuerpo en muy poco tiempo bueno pues es preferible usar menos concentración más pausadamente y a lo mejor no se puede llegar a un carcero 5 ¿me entiendes? y también otra forma de hacerlo para las pieles sensibles es el sándwich que le dicen que es poner por ejemplo un serum un serum hidratante o una cremita ligera hidratante luego poner el retinol y luego poner otra capita de crema hidratante de esta manera la piel también digamos como que va a absorber un poquito menos de retinol va a ser un poquito de menos efecto pero va a estar más segura ¿entendéis? va a ser menos efecto el retinol pero va a ser más seguro para este tipo de piel pues también es importante luego no llegar al contorno del ojo aquí en la parte esta quedaron y si acaso poner un poquito de vaselina para que no migre adentro del contorno del ojo no migre aquí dentro y pueda hacer a lo mejor también una reactividad más fuerte y a lo mejor puede dañar ¿no? en este tipo de piel todo esto hay que tenerlo en cuenta y bueno hasta aquí yo ya digo voy a dejar por aquí van a ir saliendo nombres de productos y productos que bueno que más o menos os pueden ayudar pero ya digo como que de forma individualizada no lo puedo hacer porque es imposible por este medio pero bueno que en los comentarios ustedes me ponen si tenéis alguna duda yo lo que puedo lo solventaré pero siempre teniendo en cuenta que no os veo y no conozco exactamente bien vuestro caso con lo cual es muy difícil ¿vale? pero bueno para lo que podamos aquí estamos y otro día pues hablaremos de otro tipo de piel y de otro tipo de cuidado y de en fin que vamos vamos poquito a poco a ver aclarando dudas y espero aclarar más dudas y no generar cosas que a lo mejor malos entendidos ¿no? que es lo último que yo quiero en fin yo no quiero generar dudas yo lo que quiero es aclararlas así que vos otra vez más en fin que me digáis lo que os parece lo que no os parece y la charleta que he dado aquí hoy y bueno que ya otro día nos vemos y un besito para toda y para todo un besito Gracias por ver el video